hola chicos de youtube como están hoy vamos a jugar el gran y famosísimo call of duty bueno este bueno vamos a jugar bueno chicos espero que si les gusta el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y pues bueno vamos es hora de la pelea a ver a ver yo soy yo es el que me llamo jesús 0 40 este 150 miren ese es el equipo rojo hoy ahora vamos a atacar mira allá hay una persona hay espera ahora es con todos a ver mira recarga está mirando qué pasó y apuntó a no quiero cambiar de arma hoy en este estando Ok, mira Ay, no, 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 no Toma Ay Estoy a punto de morir Ah, agua No, no, ahhh A ver No, me mataron A ver Otra vez, a ver Tenemos que Parece que hay una persona herida Uhhh Pam Ponte detrás, ponte detrás Que no te vea Uhhh Buena, buena guasa Ay Los que Oh, oh Oh no Ponte Ahí está Uff Mira, vamos a hacer esto Ay, no Me están disparando ¿Quién me está disparando? Corre Espera Ah Son estos tontos Corre Muere Chil, ay Arale Cuchillazos Ahí está, mira Uff Arama No, carga Me van a matar Ahí está Vamos bien Ay, no Ay, ay, ay Salí una bomba Tonto AHHHH Me mataron Me mataron Ay Boom Ok, me mataron Ay Ay, ay Vamos a ver Ah Ahí está Uhhh Ay Espera Ah Estos tontos A ver Es que creo que sale por acá A ver Por acá Uhhh Corre, corre Aquí es donde aparecen ¿Ves? Ah Ay Cuchillazos Uhhh Da AHHHH No, me van a matar Ah, no, no, no Victoria Uhhh Ahora sí chicos Hemos ganado Esta gran victoria Bueno chicos No olviden que Cada que ustedes Se suscriban a mi canal Pues yo me pongo muy contento Y forman Una gran parte De mi canal Así que pues Yo te invito Que compartas este gran video Que te suscribes a mi canal Y pues que me apoyes Con un gran like En este video Bueno, ahora sí Me despido chicos Nos veremos en el siguiente video Gracias por verlo Ahora sí En... Adiós Bye Una, dos Woo Woo ¡Gracias!